Música Si te quiero te ayudas A pesar de que te quiero yo no voy a dar Y después de mirar no sabías por qué No fue por falta de amor No fue por falta de caricia Porque yo te vi Porque yo te vi Porque yo te vi porque ya yo te vi Porque yo te vi porque ya yo te vi Soy un hombre de varón Que tiene un gran corazón Para ser feliz Y digo que no me trata de estar mintido Porque fueron muchos días que no me esperan Pero por eso yo no voy a acabar con mi vida Y después de mirar no voy a acabar con mi vida Y después de mirar no voy a acabar con mi vida Y después de mirar no voy a acabar con mi vida Si no me quieres, hazla y búscate otro maño Es mejor que se vaya hasta que se quita ¡Ahhh! 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 ¡Y para la linda Sara Cabral! ¡Y los manis! ¡Unto mi hija! ¡Ahhh! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! Hay un hijo popular que es una realidad Y es que es banalidad, no es por el traer Lo que agradezco por decir Respeto tu decisión Y eso es lo que hay Pero voy a continuar sin mirar atrás Recuerdo que va a doler si te vuelvo a ver Tengo que reconocer Que te entregué el corazón Que te entregué Hoy me voy a no conocerlo Todos mis amigos Para que se vayan preparando Y no me voy a buscar Hagan saludos Pero vivo perdido Hoy se acaso se quiere Y no ver La de la casa Y no me voy a buscar No me voy a buscar Y no me voy a musste Es mejor que se vaya Se llama Luis de la Osa